saludos para todos aquí les habló a su compa el junior de modesto ya les encargo que se suscriban al canal y que también que activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo y que también dejen un like y un comentario en el vídeo se los agradecería y que también me apoyen en mis redes sociales como el junior de modesto en tiktok en instagram y en youtube yo les traigo un nuevo tutorial de una canción que se llama el verde es vida de los chavalitos originalmente está en tono de sol en acordeón de mí pero hoy la vamos a tocar medio tono arriba que sería sol sostenido en acordeón de fa si tienes acordeón de mí nomás haz las mismas pisadas y te queda igualita que la original y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso empezamos con el tutorial la primera parte es así de nuevo más despacio y luego acá abajo más despacio más despacio entonces debe de sonar así y luego la última parte es así es igual que al principio aquí Aquí cambia Aquí vamos a hacer esto De nuevo, más despacio Esta parte es así Debe de sonar así Y es todo para el tutorial Ya cuando tengan la canción aprendida Debe de sonar así Debe de sonar así